Publicados, 15 libros de poesía, ensayo y crítica, entre ellos La Saga del Sordo, Decir Esa Vicinia, Los Animales Furiosos, Mansión Mabuse, etcétera, etcétera, etcétera. José Cosser, reside en Estados Unidos desde 1960, actualmente vive en Hallandale, Florida, es autor de 80 libros de poesía, su obra se ha traducido a 10 idiomas, dije, a 10 idiomas extranjeros, recibió en 2013 el premio Iberoamericano de Poesía, Pablo Neruda, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Chile. Sin más, sin robar tiempo, los dejo con los poetas en esta noche de celebraciones. Empezamos. Tendremos una ronda de unos 10, 15 minutos y vamos a dar pauta para que continúe, bueno, para que inicie el maestro Cosser, el maestro Naya y que cierre el maestro Sosa. Muy bien, gracias. Bueno, yo traducido por Dios, voy a comenzar leyendo unos poemas de mi primera juventud, fui joven. Este se titula, este es el libro de los salmos que hizo danzar a mi madre y dice, este es el libro de los salmos que hizo danzar a mi madre, este es el libro de las horas que me dio mi madre, este es el libro recto de los preceptos. Yo me presento colérico y arrollador ante este libro anguloso, yo me presento como un rabino a bailar una polca soberana y me presento en el apogeo de la gloria a danzar ceremonioso un minué brazo con brazo clandestino de la muerte. Yo me presento paso de ganso a bailar fumando, soy un rabino que se alzó la bata por las estepas rusas, soy un rabino que un zar enorme hace danzar.